Música Algo que muchos esperaban con ansiedad hoy es un hecho, el puente de occidente ya está listo para recibir a sus visitantes, así lo confirmó la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación, que además confirmó los avances en la remodelación del puente Mulatos en la región de Urabá. La inversión para la recuperación del puente fue de 2 mil millones de pesos y desde ahora la infraestructura contará con una espectacular iluminación permanente. El puente quedó hermosísimo, yo les invito a que vayan y lo visiten, haremos algún acto inaugural en este diciembre, todavía no tenemos la fecha definida. Además, se entregó el puente Mulatos en el Urabá antioqueño, en el cual se invirtieron 3 mil 500 millones de pesos. Ese puente estaba caído desde el 2010, nosotros entramos en la recuperación, con la recuperación de todas las vías del Urabá antioqueño, la vía, esa es la vía que va de San Pedro de Urabá a Necoclí. También se realizó una obra hidráulica en la que se desvió el río para que no afecte este puente. Música